Música Hemos iniciado en San Ramón los festejos patronales 2016 y pues ya este ambiente arrancó, estamos aquí en uno de los ranchos y queremos que ustedes se vengan con nosotros para ver que nos encontramos en estos festejos por aquí creo que anda Carmencita, Carmencita vengaseme para acá vamos a entrevistarnos, aquí está el rancho del sector 5 eso es La Paz, Piedad del Norte, Bolívar, Bajo Zúñiga, Carmen de Piedad del Norte se encuentra ahora con nosotros, Carmencita, ¿cómo estuvo el arranque de los festejos? Delicioso, dulcitito, ahí lo pueden ver ustedes Esas delicias son para toda la gente, ¿qué más tenemos en este rancho? Cuénteme Carmen Al otro lado podemos ver dulce, en tapa, en tamuguitas, también tenemos sobados los prestiños, ahorita le empezamos a calentar también ¿Y si uno es diabético, cómo hace? No hay problema, al padre lo bendijo ahora a la mañana Muy bien, muy bien, y creo que por aquí están Jorge y María Esther ellos son los candidatos de Piedad del Norte, la familia candidata para el reinado y adivinen qué, vean los bien engabachados que están trabajando, tirándole como todos los demás pero no se me hagan para allá, no se me escondan, ven a Riemensen, aquí ustedes también ¿verdad? y vamos a ver a toda esta gente, esta es una familia en fiesta cuénteme también cómo ha sido esa experiencia del reinado Bueno, en realidad yo me he sentido muy contenta, mucha experiencia, una experiencia diferente ¿verdad? que nunca la había vivido y yo disfruto mucho de esto, en realidad donde quiera que hemos ido nos hemos sentido muy apoyados y Jorgito se parece a San Ramón por la barba, ¿verdad? pero San Ramón un poquito mayor Jorge, ¿cómo ha estado la experiencia del reinado? Bueno, en realidad es una experiencia bastante bonita porque nunca la había vivido y el apoyo de la comunidad principalmente es lo que nos da ese espíritu para seguir adelante porque en realidad es un trabajo bastante duro, bastante fuerte pero ahí estamos, haciéndole frente al trabajo Muy bien, cuénteme, cuénteme todos si de verdad esta experiencia de los festejos es una experiencia de estar en fiesta, una familia ¿de verdad nos hemos sentido como familia? ¡Claro de ti! Muy bien, y aquí en San Ramón hay un grito si ustedes me ayudan, vamos a cerrar este momento de informarle a los hermanos invitarlos para que se vengan desde ahora hasta el 5 de septiembre los esperamos en San Ramón ¡Y que viva Moncho! ¡Claro de ti! Muy bien, y aquí estamos con la gente que ya está entrándole a la comidita ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese picadillo? Deliquísimo, delicioso Delicioso el picadillo de San Ramón Usted me acaba de decir que era como si el mismo Moncho hubiera cocinado Los invitamos a que vengan a comer la comidita porque está deliciosa ¿Usted qué me dice? Ese gallito de picadillo, ¿cómo está? Riquísimo, que Dios los bendiga y que esto sea prosperidad para todos para ustedes y que invitamos a toda la gente que vengan a comer ahora la fiesta de Moncho Perfecto, ellos mismos nos están invitando a que nos vengamos todos a comer un gallito del 25 de agosto hasta el 5 de septiembre están estas delicias para todos ustedes Muy bien, estamos en el Rancho del Sector 2 desde La Unión hasta Llanobrenes toda la gente linda hoy precisamente están los hermanos de Llanobrenes por acá y vean ustedes, vean, yo voy a tapar las ollas vean nada más la delicia ya está todo listo para que ustedes se vengan a disfrutar yo ocupo que se me vengan todos para acá vengan, 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 no me huyan, no me huyan vengan, vengan para acá esta es la familia en fiesta es la fiesta también del servicio es la fiesta también del trabajo ¿cómo está quedando esa comidita? cuénteme Está muy rica, padre y esperamos a todos con mucho cariño que vengan aquí al Sector 2 al Rancho Número 2 y que hay un delicioso picadillo y les esperamos con mucho cariño celebrando esta fiesta de San Ramón con mucha alegría viendo de verdad que tenemos un gran santo el que nos protege en el cielo con el Padre Dios que nos ama con esas palabras y así sintiéndonos familia los esperamos que Dios les bendiga y vénganse para San Ramón y que viva Moncho orgullo de la patria y de sus hijos más